México, esta tarde por gira en Yucatán, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Plan Nacional de Salud. El máximo ejecutivo mexicano se encuentra acompañado de gobernadores del sureste de México. Entre ellos está el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, gobernador de Tiapas, Rutilio Escandón, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, García Jiménez y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y Nojosa. Esta mañana en conferencia de prensa, López Obrador anunció que el Seguro Popular sería sustituido y que buscará eliminar el cuadro básico de medicamentos. Por la mañana MLO dijo que, el llamado Seguro Popular es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro ni es popular, y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Es un nuevo plan de salud. Andrés Manuel López Obrador FTO, cortesía Andrés Manuel López Obrador, anunció que el país tendrá un nuevo sistema nacional de salud en dos años que será federal e integrado, y anunció una inversión de al menos 115 mil millones de pesos en el sector. En dos años vamos a tener un nuevo sistema de salud pública. En esta nota.